Hoy prepararemos un postre delicioso y muy sencillo, con el que estoy segura vamos a sorprender a nuestros invitados y a nuestra familia. Es una torta helada de café y nueces. Los ingredientes son 6 cucharadas de café buen día caramelo, 3 cucharadas de agua, 3 sobres de mezcla en polvo para preparar helado, medio litro de leche, media taza de nueces variadas, una taza de leche condensada y una taza de salsa de caramelo. Vamos a disolver el café buen día en las 3 cucharadas de agua. El café buen día se disuelve con muchísima facilidad. Ahora preparamos la mezcla en polvo de helado con la leche. Para batir esta mezcla podemos utilizar una batidora eléctrica o una batidora manual. Le vamos a adicionar ahora el café buen día preparado. Voy a batir por unos minutos nuevamente. Y así nos va a quedar un delicioso helado de café. Adicionamos la leche condensada. Adicionamos la mitad de la porción de las nueces. Y ahora simplemente revolvemos para que se incorporen. Ahora vamos a colocar nuestra preparación de helado de café y nueces en un molde previamente recubierto con vinipel. El vinipel es un tip muy importante porque va a permitir que desmoldemos con facilidad. Voy a llevarlo al congelador por 3 o 4 horas. Y luego estará listo para decorar y servir. Traemos la torta helada del congelador y ahora la vamos a desmoldar. Recuerden que le pusimos papel vinipel para facilitar el desmolde. Voy a colocarlo en este lindo plato. Simplemente volteamos y nos ayudamos del vinipel para que la torta helada llegue a su lugar perfecta. Vamos a decorarla primero con salsa de caramelo. Y ahora le vamos a hacer un espejo de caramelo ayudándonos de esta espátula. Ahora le vamos a colocar las nueces. El caramelo nos ayuda a que las nueces se adhieran al helado. La podemos decorar con cualquier tipo de frutos secos o también con frutas deshidratadas. También la podemos colocar en el congelador mientras llega el momento de disfrutarla. Porque un buen día lo haces tú. Para más recetas www.buendía.com Síguenos en Facebook. ¡Gracias!